Subiendo lo de antes, lo que siempre ha sido este canal y será, es solidario. Y más con este tipo de causas solidarias y benéficas. Aquí mientras tengamos el canal, seguiremos haciendo todo este tipo de causas y ayudando en la manera que podamos. ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! Cuadrilla, cuadrilla. Ocho de la mañana, ya estamos dando pedales. Pues es que es lo que tiene. A las doce tengo que hacer es, o sea que hay que despertar antes y salir. Así que ha salido en principio una buena mañana, no como ayer, que ha salido un día de pena, así que vamos a disfrutar y luego os cuento un par de cosas importantes, ¿vale? Venga, hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La redundancia de Carlos Coloma Bueno, pues resulta que la Asociación Española contra el Cáncer en La Rioja Han hecho una propuesta de pedaladas solidarias Entonces, ¿en qué consiste esto? Pues del 29 de abril al 2 de mayo, creo Vamos a cerciorarnos Creo que es del 29 de abril al 2 de mayo Bueno, pues van a hacer una carrera virtual, solidaria Como quieras llamarlo Perdón, entre el 30 de abril y el 2 de mayo Bueno, pues ahí en La Rioja Pedaladas solidarias, lucha contra el cáncer Con tres modalidades 10 kilómetros, 30 kilómetros y 50 kilómetros Estas tres las podéis hacer tanto individualmente como en grupo ¿Vale? Son 20 euros Que van directamente a la Asociación de Ayuda contra el Cáncer Contra esta lacra de enfermedad Para los de La Rioja, guay Porque lo podéis hacer ahí Pero si no eres de La Rioja Pues no hay ningún problema Porque tú pagas los 20 euros y demás Y te mandan el mallot De la Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer De la marca GOVIC A tu domicilio por 4,50 de gastos de envío ¿Vale? Que lo de menor es el mallot ¿Vale? Pero puedes juntarte con una grupeta Con varios colegas Entre el 30 de abril y el 2 de mayo Y hacer la pedalada solidaria Y aportas y ayudas A una gran causa Que no está pasando por su mejor momento Tanto recorte ¿Vale? Entonces yo estoy inscrito Hay compis míos del Club Ciclista El Molino Que están inscritos también Me consta que el Club Ciclista Pinceque Bueno, bastante gente Yo también lo he movido y demás Y pues eso es lo que Lo que toca No sé si te ha tocado de lleno A mí personalmente me ha tocado esta enfermedad de lleno Dos familiares muy directos Que ya se marcharon Por este terrible cáncer Cáncer de cualquier tipo ¿Eh? Pero si no te ha tocado de lleno Pues oye Al final 20 euros no van a ningún lado No van a ningún lado Y oye Y se puede ayudar ¿Vale? Entonces lo dicho Pedaladas solidarias Asociación de ayuda contra el cáncer De La Rioja Os dejaré en la caja de la descripción El link De acceso directo Para Para que acedáis Creo que es Asociación de española contra el cáncer Larrioja.com Y ahí podéis inscribiros Y hacer este reto solidario ¿Vale? Eso por un lado Y por otro Pues fíjate Ya estamos en la Huesca Ya lo sabéis Y la última La que me he apuntado Para el 23 de abril Otra vez volvemos Vamos a la Hércules Strem BTT A la Moncayo Hércules Strem BTT Que será el 23 de mayo A la larga Son 60 kilómetros Y me parece que son 1200 O 1250 De desnivel Es una Una marcha Carrera Muy guapa Pues ya sabéis Como es esto En el momento que hay dorsal Ni es marcha Ni es nada Es ir a cuchillo ¿Vale? Así que lo dicho Estar dos de momento Están en el candelero Y sobre todo Por favor Entrar en La Asociación Española Lucha contra el Cáncer De La Rioja Y apuntaros Al reto De Pedaladas Solidarias Lo he dicho Tres Tres modalidades 10 kilómetros 30 kilómetros 50 kilómetros Que lo podrás hacer A tu marcha ¿Eh? Entre esos días Oye Eliges la que tú quieres Y la haces solo O con tus colegas Y encima lucirás El mayor de la Asociación Este que os he puesto por aquí ¿Vale? Bueno, vamos a seguir Que hace una mañana ¡Yupi! Chao Arrancando motores Ya el semáforo de MotoGP Mejor forma que despediré el vídeo de hoy Entre almendros ¡Está ya la primavera! ¡Ay! A ver si empieza el buen tiempo ya Del todo ¿Vale? Bueno Que Lo he dicho Sal Disfruta Quédate con eso Y no dejes de pedalear ¿Eh? Que si paras Te caes ¡Chao! 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 ¡Chao!